Vamos a hablar de la nueva grieta en el fútbol rosarino que tiene que ver con los juveniles, con las inferiores. En este caso escogimos una fotografía de un juvenil al azar, no vamos a hablar puntualmente de ese niño con la camiseta de Newell's, pero sí vamos a hablar de lo que está pasando ahora con las dos inferiores, con en realidad las dos coordinaciones de las inferiores de Newell's y de Central. Porque de un lado Ariel Cozzoni, a quien vamos a escuchar ahora, asegura que alguien vinculado a las inferiores de Central está hablándole a los chicos para llevárselo del otro lado. Y mientras tanto, del otro lado, desde la ciudad deportiva de Granadero Baigorria, Boggio, que es el coordinador de inferiores de Central, dice que Newell's es el que ya se llevó cuatro juveniles de Central. Esto es lo que dijo ayer Ariel Cozzoni dando nombre y apellido, señalando al culpable de llevarse a cuatro jugadores de su institución. Nosotros la relación con Rosario Central fue siempre extraordinaria, desde que estaba yo manejando, hace nueve años que estoy en la escuela de fútbol, me manejaba con el monito Daniele, nunca un problema. Ahora apareció un personaje que no está hablando los chicos permanentemente, Hugo Hernández se llama, ya no habló un montón de chicos, supuestamente es el captador de Central, y no es el captador de Central, porque así no se captan los jugadores, los jugadores se captan haciendo pruebas, y que vayan los chicos si quieren ir, no ofreciéndole cosas a los padres, me parece una barbaridad. Y bueno, y el chico, y hay código, y ahora se perdieron todos los códigos. Es muy triste. Nosotros acá, y esto lo sé, porque vienen los mismos padres a decirnos a nosotros lo que le ofrecieron, y que lo hablaron, y quién lo habló. Entonces es una vergüenza lo que está pasando.